CB Televisión y Jump TV haciendo una alianza estratégica para que usted pueda accesar a CB Televisión a través del Internet. En cualquier parte del planeta, con su computadora personal, usted va a poder observar toda nuestra programación, por supuesto a través de Jump TV. CB Televisión en su computadora personal. Vida Informes. En CB, tu televisión. En CB, tu televisión. Como templadón, muy rico. Claro que por supuesto ha llovido. Tenga mucho cuidado en las calles. Hay calles mojadas. No corra para que evite un accidente de consideración. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en este programa de Voz Solución.